Así aparecían estas ovejas hace un par de noches en Villanueva de la Condesa, con claros signos de haber sido atacadas por lobos. Estaban en la tráquea y se veían los colmillos perfectamente, y otra de ellas estaba, según que era algún cachorro, no había perforado la tráquea, pero estaba asfixiada. En los últimos días Pedro ha perdido seis ovejas. Gracias a los perros que las cuidan, la situación no afuea más. Tiene un rebaño de mil cabezas en roales y cerca de 500 aquí, de reposición y en estado de gestación, con las que recorre practicando la trashumancia estos terrenos desde el pasado mes de agosto. Pero se dio cuenta de que podría haber lobos desde que llegó. Me paraba y veía huella, heces con pelos de conejo, estaba claro que había lobos. Hay muchísimos más lobos de los que están censados. Invitaría a cualquier persona que tanto le protegen, que se vengan a estar una noche conmigo o una tarde noche, y les va a ver cómo van a entrar, ¿sabes? Perfectamente, puede estar 25 o 30 kilómetros de aquí, pero en menos de una hora está aquí. Pedro pide a las administraciones que actúen e incluso propone alguna idea como crear centros de conservación del lobo. Ahora solo queda vigilar el rebaño cada noche y esperar que el lobo no le ocasione más pérdidas.